Es un gusto para mí recibir a Sandra Santuario, y es químico, fármaco, biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Juárez del Estado de Durango. Es también ganadora mexicana de 25 mujeres en la ciencia. Ay, creo que no la alcanzamos. Ah, creo que ya. Ahorita corregimos este aspecto. Y te recibo con, no sé si me escuchas. Hola, hola, Sandra. Hola, sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a ti, Sandra. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo es que ganas este concurso? Platícanos, por favor, un poco de tu historia, qué estudiaste, cómo has destacado en este tema de la ciencia. Sí, muchas gracias, Miguel. Sí, mira, yo soy egresada, como tú bien comentas, de la Universidad en Durango, como químico, farmacéutico, biólogo. Además, hice una maestría en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, una maestría en Investigación Clínica y, posteriormente, un doctorado en Biología Molecular e Ingeniería Genética en Monterrey, Nuevo León, donde actualmente radico en la Universidad Autónoma. Posterior a esto, hice un postdoctorado en el Tecnológico en Monterrey, en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y fue aquí donde empecé a trabajar parte de la parte cognitiva de las pacientes que sufren cáncer de mama después de su tratamiento. Aplicamos o trabajamos en conjunto un grupo de investigadores y genetistas, psicólogos, neuropsicólogos, oncólogos, y yo por la parte básica de la parte molecular, de biología molecular, aplicamos para un proyecto de CONACIR, el cual nos otorgan hace un par de años, y con ese proyecto es el con el que me dan este reconocimiento de las 25 mujeres en ciencias en Latinoamérica. Perfecto. ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué le dirías a las mujeres que están interesadas, bueno, a las que quieren entrar a una carrera STEM vinculada con la tecnología, con la física, con todo el tema de la ciencia? ¿Y qué les dirías a aquellas mujeres que tal vez están en otra área, pero que quieren seguir destacando, quieren seguir creciendo en el mundo de la investigación, de la ciencia, o en sus propias carreras? ¿Cuál sería el consejo de Sandra Santuario para continuar creciendo? Pues más que nada tener mucha paciencia, es una carrera de mucho esfuerzo, yo creo que como mujeres nos toca muchas veces hacer el doble de trabajo que nuestros compañeros, que son hombres, o por ejemplo, yo soy hijos, y todo el tema de la maternidad conjunta con el trabajo, tanto con el trabajo de oficina como el trabajo en investigación, pues es mucha organización, mucho apoyo por parte de nuestra familia, de nuestras parejas, que están ahí apoyándonos, respaldando el trabajo que nosotros realizamos fuera de casa, ¿no? Entonces, es tratar de encontrar la organización, de ser resilientes y mucho esfuerzo. Muchas veces hay días en que uno decae, que no quiere seguir en este camino, pero yo creo que las recompensas son muy buenas, el encontrar, apoyar a las pacientes, en mi caso a pacientes con cáncer de mama, saber que mi trabajo puede tener un impacto en la salud de otras personas, pues es un aliciente muy grande para mí. Perfecto, permíteme saludar, Sandra, a personas que están enviando saludos, gracias Empowering Grace, gracias Diana Villegas, que dice hola Sandra, Elia Ríos, que también nos manda saludos, Ana Rojas, Rubén Flores, dice Ana Rojas, eres un gran ejemplo, muchas felicidades, Empowering Grace dice, me encanta que las mujeres destaquen en materia STEM, gracias por ser ejemplo, Sandra. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu carrera, de estos retos que has tenido y cómo los has superado desde este punto de vista profesional? Bueno, retos yo creo que son los que nos ofretamos día a día, todos, de manera no nada más mujeres, sino que de manera en población. Yo vengo de una comunidad rural, nací, viví mi primera etapa de vida en una comunidad rural, que incluso el tener acceso a la educación, pues no era para todos, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de retos, de buscar oportunidades, de buscar becas, de buscar estar presentes, a veces, en mi caso, gracias a Dios no me pasó, pero sí conozco personas que tienen que trabajar medio tiempo para poder pagar sus estudios de preparatoria y licenciatura. Y bueno, esos son, yo creo que los retos económicos y de accesibilidad a la educación pública que tenemos todos en el país, ¿no? ¿Qué le dirías a aquellos directivos, personas que todavía dicen, es que la mujer no puede estar en esta área, estas son carreras de hombres, aquí necesitamos tal vez horarios, rotar horarios, en fin, y que tienen estos prejuicios, ¿qué les dirías? Bueno, que las mujeres tenemos la misma capacidad que todos, todos somos personas, somos seres humanos, que nacemos con la misma capacidad de desarrollar cualquier tipo de trabajo. Yo conozco, de igual manera, en mi familia, hay ingenieras, ingenieras industriales, ingenieras químicas, otros químicos, donde vemos que maestras, que las mujeres podemos desempeñar exactamente las mismas actividades que un hombre. Entonces, no hay una diferencia, pero sí, desgraciadamente nos toca el doble del trabajo, precisamente para tratar de tener el mismo reconocimiento. Aunque tengamos las mismas capacidades, el reconocimiento nunca es igual. A las mujeres que tal vez también están dentro del área laboral, ¿es necesario que se impulsen unas a otras, incluso por tema de género? ¿O qué les dirías? Porque también es evaluar capacidades. ¿Cuál sería tu mensaje para las mujeres que también comparten estas carreras? Sí, de igual manera, son mis heroínas y son mi comparativo también día a día, o sea, amigas, colegas, mi mentora, mi tutora del doctorado, y que posteriormente también fue mi jefa laboral, pues el apoyo que he recibido de ella yo creo que es fundamental para que yo esté en la posición en la que estoy. El conocer, el saber que a veces tenemos horarios que tenemos que modificar por asuntos familiares, por hijos, por simplemente la etapa de la cuarentena después de tener a nuestros hijos, pues la paciencia que se tiene, pero siempre también la exigencia, porque una cosa que siempre me ha dicho mi mentora es que ella me dice, siempre te voy a exigir más, porque sé que puedes más. Entonces, también ese apoyo entre mujeres, crear una red de apoyo, pero también de impulso, de te estoy exigiendo más, porque yo sé que puedes, tienes la capacidad de darnos. Me preguntaría, o te quisiera más bien preguntar, Sandra, ¿cuál sería también este siguiente paso? Hablando de tu proyecto, ¿qué viene hacia adelante con 3M de la mano? ¿Qué se hará? ¿Qué es lo que viene en futuras noticias? Bueno, actualmente estamos en la parte final, de la parte experimental, la parte final en el proyecto. Ya tenemos resultados, trabajamos con secuenciación masiva, evaluando genes de predisponibilidad al déficit cognitivo asociado a la terapia. Estamos en el análisis de estos resultados, y posteriormente a la publicación, a poder aterrizar los resultados genéticos, con las características neuropsicólogas de las pacientes. En un futuro, me gustaría tener los suficientes resultados, para poder hacer medidas de intervención temprana, aquellas pacientes, que puedan predisponerse a tener, biológicamente tengan una predisposición, a tener problemas de déficit cognitivos, después de su tratamiento de quimioterapia. Esto para mejorar su calidad de vida. ¿Dónde hacen falta más mujeres? ¿En qué tipo de áreas, especialidades? Tú que estás dentro de este mundo de la ciencia, Sandra, ¿en dónde existe este potencial? ¿A dónde le sugerirías a mujeres, que pueden seguir investigando, y seguir creciendo? ¿Qué áreas? Bueno, en realidad, yo he visto, por ejemplo, en prácticamente todas las áreas, he visto mujeres, que desarrollan un papel muy importante. En la parte de medicina, pues hay médicos, genetistas, que tienen un trabajo impecable. También he visto en ingeniería, en matemáticas, en colon, y actualmente también tengo una compañera en el Tecnológico de Monterrey, que es la directora de la carrera de física, es una astrofísica, que también tiene una potencial increíble. Pues creo que no hay un área que nos encierre, simplemente podemos desarrollarlos en el área que más nos guste. Perdón, tenía el mute. Perdón, ¿algún mensaje final, algún otro mensaje que pudieras agregar, como ganadora de estas 25 mujeres en la ciencia de Latinoamérica, 2022 para 3M? ¿Nos podrías regalar un comentario final? Pues el agradecimiento a la empresa por generar este tipo de iniciativas e impulsar a las mujeres, reconocernos y hacer más visualizadas por otras mujeres, por otras estudiantes de carrera, que puedan impulsarse con experiencia con otras niñas que apenas están empezando sus estudios básicos para que puedan soñar y ver que sus sueños son alcanzados. Excelente. Sandra, te agradezco muchísimo esta participación, estos consejos químico, fármaco, biólogo por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango y también ganadora mexicana de las 25 mujeres en la ciencia Latinoamérica 2022 de 3M. Ha sido un gusto platicar contigo. Ha sido un gusto poner un granito de arena para difundir estos temas. Te mando un fuerte abrazo y gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Miguel. Hasta luego. Hasta luego.